Buenos días con todos y todas, señores de la Mesa Directiva, estimados chicos, estimados estudiantes. Para nosotros es realmente una alegría este segundo examen nacional para la educación superior. Cuando nosotros elaborábamos, diseñábamos la Ley Orgánica de Educación Superior, esto veíamos como un sueño, un sueño buscar el acceso a la universidad de una manera transparente, democratizar el acceso a la universidad, que se base en meritocracia, que no se base en temas de si es que yo tenía palancas en la universidad, si es que yo madrugaba y si es que ocupaba las primeras filas dentro del proceso de cada universidad, si es que yo tenía plata o si es que no tenía plata no podía ingresar. Acordémonos, estimados chicos, que antes de este gobierno, prácticamente el 70% de las personas que entraban a la universidad pertenecían al 20% más rico. Y esto no era una cuestión que permite construir una sociedad democrática. Esto es completamente todo lo contrario. En ese afán, uno de los primeros puntos que hemos buscado nosotros es eliminar aquella falsa disyuntiva que a veces se plantea en los discursos políticos o inclusive en los textos académicos, que uno no puede democratizar el acceso a la universidad y a la vez garantizar la calidad en la universidad. Generalmente se dice que existe un trade-off, que existe una disyuntiva. Si es que uno busca calidad, uno tiene que ir en detrimento de la igualdad, de la equidad, de la democracia. Con el examen que en este momento estamos asistiendo, ya podemos corroborar que realmente, a más de garantizar meritocracia, se da un proceso de democratización en el acceso a la universidad. Este momento acaba de salir un informe iberoamericano y demuestra que Ecuador es el país con el 27% en su tasa de matrícula más alta de la participación del quintil más pobre, es decir, el 20% más pobre en la educación superior. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos asistiendo a procesos de democratización. Esto no sucedía antes. En los últimos 20 años, el 20% más pobre de la población nunca vio incrementar su matrícula. Ahora, en apenas dos años, hemos visto que se ha duplicado la matrícula de los más pobres, de los indígenas y de los afroecuatorianos. Esto quiere decir una cuestión, estimados estudiantes, que realmente las personas que eran excluidas antes de este gobierno, no es que tenían menos capacidades, sino no tenían oportunidades para ingresar a la universidad. Y acordémonos de esto porque también ya empieza la politiquería a tratar de deslegitimar este proceso. En estos años, la matrícula se ha incrementado un 27% a diferencia de lo que pasaba anteriormente, que las tasas de crecimiento eran mucho menores. Es decir, cada vez existe más espacio, más oportunidades para que puedan ustedes acceder a la universidad. Y a su vez, también vale la pena señalar algo que Vanessa comentaba. Tengan la plena seguridad que ustedes elegirán la carrera que quieran elegir. Una vez más estamos en año electoral y van a querer deslegitimar. De hecho, un candidato banquero justamente ha señalado que nosotros seleccionamos las carreras de los estudiantes. Yo he señalado, y no quisiera polemizar, pero realmente le he retado al banquero Lazo, que si es que demuestra que nosotros seleccionamos las carreras de los estudiantes, que yo pongo mi carta de renuncia, pero caso contrario, que él ponga la carta de renuncia a ser candidato. Porque no podemos jugar con la verdad. Ustedes son libres y van a elegir la carrera que ustedes deseen elegir. En este marco, también vale la pena señalar otro punto fundamental a más de la elección. Luego del examen, ustedes tendrán y recibirán sus notas con el examen escaneado para que se vea la transparencia del proceso. Y después ustedes podrán escoger las carreras que quieran escoger. Son cinco carreras y obviamente en función de su puntaje tendrán más probabilidad de acceder a la carrera y a la universidad. Hemos decidido hacer la inauguración al día de hoy justamente en un prestigioso e histórico Instituto Técnico y Tecnológico, también para señalar esta oferta que es uno de los objetivos del gobierno, que es aumentar la oferta de tercer nivel de educación superior no universitaria en los institutos técnicos y tecnológicos. Estamos hablando que se ofertan alrededor de 2.600 carreras y esto permite dar cuenta algo que antes no se sabía, que era justamente cuántos estudiantes dan exámenes, cuál es la oferta, dónde están ubicados, en qué provincias. Y viene un tercer punto que también es fundamental en el proceso de buscar la igualdad de oportunidades y la democratización. Existe una política radical de becas por parte del gobierno para las personas que tienen escasos recursos o que tienen algún tema por movilidad porque tienen que trasladarse a otra provincia para estudiar o el tema fundamental también que ustedes tienen que apuntar es hacer parte del grupo de alto rendimiento que son los estudiantes que mayor puntaje sacan y que nosotros a través de una nivelación especial buscamos para que estudien en las mejores universidades del mundo pagado completamente todo por el gobierno nacional. Entonces nosotros estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. El examen es un examen sin trampa, en el sentido de que ustedes no existen ningún truquito para ver si es que saben o no saben ustedes. Es un examen de aptitud. Lean con detenimiento el examen. Si es que realmente no encuentran fácil las respuestas, pasen a la siguiente, no se detengan. Son 120 preguntas de aptitud, de razonamiento verbal, numérico y lógico. Y esto no depende de, tampoco no es un examen de conocimiento. Porque hacer un examen de conocimiento sí hubiese sido una barrera para discriminar y para aquellas personas que vienen de los colegios que todavía no tienen la calidad suficiente no puedan entrar a la universidad. Es un examen de aptitud y luego de este examen de aptitud ustedes entrarán a una nivelación. Una nivelación de carrera, que es la que oferta la universidad, obviamente trabajado con nosotros, o una nivelación general que damos nosotros, que prácticamente duplica la posibilidad de cupos que existen dentro del campo de la educación superior. Esto es fundamental porque antes no existía. La persona que ya no entraba a los cupos, quedaba a la universidad, quedaba afuera y tenía que esperar un año hasta el siguiente momento en el que se vuelva a abrir los cupos dentro de la universidad. Entonces, acá estamos dando una opción también para nivelar, porque todavía no podemos tapar el sol con un dedo. Existen divergencias, existen heterogeneidades a nivel del bachillerato y para eso es la nivelación. Pero también existen personas que ya pueden tener los niveles adecuados para no entrar a la nivelación, sino entrar directamente al primer año. Y por eso nosotros justamente también existe un examen de exoneración a la nivelación y aquellas personas que quieran probar, si es que no necesariamente tienen que estar en la nivelación, darán un examen que en este caso lo lleva directamente la universidad y la universidad toma este examen para exonerar a la nivelación. Para mí realmente es de mucha alegría este día. Queridos estudiantes, es un primer día del mundo universitario. El mundo universitario implica meritocracia, implica rigurosidad, implica disciplina y en ese sentido para nosotros es un placer estar aquí inaugurando algo que ya es una institución, que es el segundo examen de admisión y nivelación. Les deseamos todos los éxitos porque realmente aquí empieza el sueño de ustedes por cumplir los anhelos de conseguir una profesión en las universidades que en este momento estamos buscando y construyendo que sean de la máxima calidad para todos los ecuatorianos. Entonces, bienvenidos y éxitos en el examen. Muchas gracias.